Chicos, 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 están preparados para, están preparados para toda la actividad maliciosa que vamos a hacer el día de hoy, preparados, trajeros dos cosas ¿Sabes que yo soy? Siempre me hizo ¿Qué eres tú? Hoy es día de hacer, madre, supongo que eso es de juguete, solo supondré que eso es de juguete Yo traje esto de aquí para ti, yo traje esto de aquí para ti Mira, mira, mira lo que yo tengo ¿Qué tienes? Pásale uno a Termi, pásale uno a Termi, pásale uno a Termi Porque yo no traje esto para que les doy esto de aquí No, amor, a mí te doy uno No, ya tengo, mira ¿Me das uno? ¿Hasta un encendedor? Pero eso nomás tengo uno Ah, ok, entonces yo me quedo con mi mecherito Oye, pero antes de empezar y hacer las actividades maliciosas, miren, hace ya y digamos una meta de likes ¿Cuántas metas de likes para este video? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 700 ¡Dos mil! ¡Dos mil likes, gracias! ¡Dos mil likes para este! ¡Dos mil likes para este video! Así que chicos, no se olviden de dejar like y suscribirse Que en la descripción está el canal de todos mis amiguitos para que vengan también a seguirlos Y vamos a llegar a la meta de likes Confíenme ustedes Pero a ver, escúcheme ¿Cómo empezamos esto? ¿A quién le empezamos con este acto malicioso que vamos a...? ¿Este es la casa de Feña? ¡No, no! Otra de su casa Bueno Espérate Feña, Feña Feña, Feña Tienes que darle más placas Eso te va a decir Dame, dame placas Termina, dame placas Porque creo que con el cendedor no sirve Ahí Pero no una ¡Dame más! Gracias Gracias ¿Hay más de una? Gracias Pero me las llevaste todas Ahí están, ahí están No, no, no No explotaron Oigan, pero Es la casa de Feña, aquí no era Vamos a la casa de Esparto Esparto, esparto Hagamos cosas en el... Exacto, no, no, allá miren Aquí en el pueblo Rompamos el pueblo Ok, tú encárgate de romper el pueblo Y yo me quedo aquí con Termi, ¿va? Tú cargate... Ven, ven, Termi, Termi, Termi Termi, ¿dónde estás? Aquí estoy Escúchame, escúchame Vamos a poner... Vamos a poner tres Y le vamos a poner así Y la vamos a pisar a la vacuante de tres Tres Dos Termi, uno, uno Uno, tres Ya, voy Corre, corre Qué buena explosión Aquí, aquí, aquí Tío, no písale, písale Písalo, 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 písalo Corre Cuidado ¡No! ¡Ay! Ahora que me voy a... ¡Ay! ¿Qué? ¡Alto ahí! ¿Cómo que alto? No, ¿cómo que? ¿Qué? 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 ¡Alto ahí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, oficial? Por lo que veo Se está incendiando mi casa ¡Ay! Encima... ¡Ay! ¿Cuál casa? ¡No! ¡Pluta! ¡Ay! Mi casa Hola, señor Policía ¿Cómo está usted? Hola, costa policía ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? El oficial Espartor Los va a llevar A la cárcel ¿Pero por qué? Así que... Cuéntame más ¡Hola! ¿Por qué nos va a llevar A la cárcel, señor oficial? Si no hemos hecho nada Todo esto es mental De usted Sí Sí Está alucinando Está alucinando Ajá Sigan, por favor Sigan, por favor No me den... No me den... ¡Ey! No me levante la mano, señor oficial Por favor Pero... Él dijo que siguiéramos ¡No! ¡No! ¡Le flotan todo! Señor oficial Señor oficial ¡Le flotan todo! ¡Ay! Yo también sigo ¡Oh my God! ¡Seguimos! ¡Sorre! Lo peor es que mi casa ¡No! ¡Me llegó a mí! ¡Ah! ¡No! ¡Sorte vía agua ahí, señorita! ¡Ya sé, señor! ¡Corre! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ya subí! ¡Alta ahí! ¡No, señor! ¡Policía! ¡No haga eso! ¡Por favor! ¡Ay! ¡A mí no me está faltando el respeto! ¡Nos vamos a la cárcel! ¿Cómo que nos va a llevar a la cárcel si no hemos hecho nada? ¡Señor policía, por favor! ¡Mora! ¡Yo le juro! ¡Yo le juro que no fui! ¿Dónde está? ¡Mora! ¡Acá! ¡Dime! 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 ¡Mora! ¡Dime! 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 Voy a ir a hablar con la bruja para que nos dé algo para solucionar este problema, ¿ok? ¡El policía está matando a Termi! ¡El policía! ¡Ok! ¡Ve con la bruja! ¡Ve con la bruja! ¡Corre! 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 ¡Ve con ella! ¡Ve con ella! ¡No! Señor policía Señorita, por favor nos vamos a la cárcel ¡Síganme! ¡Ay! Pero no hicimos nada fue culpa de Termi Sube por favor Termi Termi Me balancearon los municipales Bueno ¡No! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Bueno vamos a la cárcel pero con sé que que voy a llamar a mi abogado y lo voy a denunciar a usted ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué abogado! ¡Qué abogado! ¡No sé! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con el oficial Termi! ¡Vámonos! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Ya! 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 ¡A su celda! ¡A su celda! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya a su celda! ¡Vaya a su celda! ¡Por qué tienes arma! ¡Dígame! ¡Ey! 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 ¿Por qué tienes? No tengo nada no tengo nada no tengo nada ¿Cuál es mi celda? ¿Cuál es mi celda? Esta es la celda del pantera venga ¡Del oso! ¡Maldita sea! ¡Soy un oso! ¡No te rías tú! ¡Pantera de...! ¡No te rías tú! ¡Y tu celda es esta! ¡Pero! ¡A ver! ¡Au! Señor policía escúchame yo soy inocente yo no estaba haciendo nada allí lo que usted vio es culpa de Termi ¿Hola? ¡No, no, no! Señor oficial vengo para acá vengo para acá yo necesito y exijo a un abogado necesito a mi abogado abogado van a tener los dos pero ¿sabes lo que no? No, no, no tienes que preguntar ¿qué abogado? ¿qué abogado? Ah, no, él el que tengo que ir colgado ¿qué? ¿qué? ¿dónde? No, no, señor oficial señor, señor oficial escúchame, escúchame vamos a hacer un trato usted y yo va a hacer que se venga venga, venga es un trato, un trato venga, venga escúchame le prometo darle 10 diamantitos si usted me saca de aquí 10 diamantitos no, 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 señor yo le doy 20 20 diamantes 20 diamantitos yo te doy yo te doy 30 30, 30 y no, me sacas de aquí por favor te doy 60 y a Mora hola no, señor oficial escúchame escúchame mira no sé, no me puede salir silencio los dos silencio ay, porque tengo un hueco en mi techo oiga, sí, cierto es larga historia bueno saben lo que no voy a tener yo ¿qué? un hogar donde dormir así que se me callan ¿qué? nada nada señor policía nada 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 ahora se me callan y voy por mi almuerzo vale ay, no Mora ¿qué vamos a hacer? viste que su almuerzo está como en la celda y como por qué almuerzo en una celda no sé, señores raros escuché algo escuché algo no, señor policía todo bien, todo bien todo bien bajo presupuestos que puedo decir nada, nada ¿tienes hormigas? ¿tienes hormigas? ¿hormigas? sí no sé, escucho ¿por qué? ¿escuchas eso? parece como si sí, sí, sí ¿dónde? escucho como si están rompiendo sí hola ¿qué está pasando? ¿escuchaste eso? ¿tienes hormigas? ¿escuché a qué? ¿hormigas dónde? ¿tienes hormigas? sí sí sí, sí, sí tienes hormigas termín ah, ya escuché escucho y construcción ¿qué están haciendo hasta abajo? ¿tienes haciendo un lugar más acogible para que puedas vivir aquí en la casa? ¡eh! ¡se destrozó eso! ¡cuidado termín! termín ¿qué? hola 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 ¿cómo están? lo hagan ruido los extrañé los extrañé oigan tengo una super idea miren tengo un pico vamos a escapar de acá vámonos pero pero Mora no puede entrar al túnel está del otro lado yo estoy del otro lado a ver intenta romper con el pico esto ¿se puede? no se puede no esto está muy duro y ahora pero si se escapa no podemos dejarla aquí bueno vámonos a hacerla sin ella ya fue ¿qué? o sea vámonos juegan dale dale rompe rompe déjala aquí déjala aquí no no más vale que corrió que aquí quedó no termín estamos amigos no podemos hacerle eso Mora a ver estamos en una situación estamos en una situación de cárcel es una situación muy difícil pero siento que algo me algo estoy olvidando entonces creo que algo estoy olvidando pero yo tengo la solución pero no lo recuerdo ¿cómo? ah ya me acordé ¿te acuerdas cuando te dije que voy a ir a buscar a la bruja? espérate déjame ahora sí te veo ¿qué? 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 ¿qué te dijo? ¿qué? ¿qué pasó? me dio esto mira lee lo que dice termín no termín córrete termín ¿lo agarraste? sí, sí, sí ¿qué dice? pues yo para Spartan para el oficial sí mira yo tengo yo tengo otra por si no funciona me dio instrucciones me dijo mira cuando Spartan esté cerca el policía me dijo tú se la lanzas y me dijo eso va a ser efectos positivos positivos imagínate que ahora yo me voy a esconder no no yo me voy a esconder y ustedes hacen eso y así escapamos los tres ¿ok? me avisan cuando ya pase me gritan vengan y escapamos pero eh termín escúchame le vamos a tirar esto a Spartan al oficial Spartan y va a soltarnos ¿ok? confía 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 termín confía vamos a llamarlo llámalo 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 eh oficial Espartor ah no digo Espartor oficial Espartor ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? hey ¿qué tienes en la mano? hola ¿qué tienes en la mano? a ver se va a desmayar se va a desmayar ponciana ponciana oye se desmayó se desmayó ahora ¿cómo le despertamos? termín dime dile ahora dile ahora a Feña que rompa esto por favor para que salgas tú también Feña sal Feña sal toc toc feña ah no pero apérate pero se está levantando métanse 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 no salgas termín termín que pasó hola señor oficial ¿cómo está usted? no hice nada yo me quedé aquí quietecita ¿qué pasó? yo tampoco él tampoco alguna vez le han dicho que tiene unos ojos hermosos ¿qué? ¿cómo? 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 ¿está bien señor oficial? ¿qué le pasa? sí sí es que tu hermosura me ¿qué? me sorprendió la verdad me dejó en shock oficial espartor quédese un ratito aquí un ratito ahí termín 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 ¿qué está pasando? está medio borracho ¿no? sí se enamoró de mí el oficial espartor ¿cómo? la poción la poción la poción la poción es cierto es cierto escuchame hay que aprovechar eso vamos a ver si me hace caso ¿ok? si me hace caso voy a decirle que te rompa la celda ¿ok? para ver qué puedo hacer ok espérate señor oficial espartor ¿cómo estás? dime dime belleza ok un favor ¿usted cree que le podría romper la celda a Termi? por favor no la verdad no ¿háganlo por mí? ¿por qué no? ¿cómo que no? lo iba a hacer desde un principio ¿cómo? no es que es mi amigo cumplir tus deseos yo sé que usted me quiera está aquí no pasa nada casas feña 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 ahí está ¿quién es feña? nada nada usted no voltea oficial no no te preocupes todo bien oiga ¿y qué le parece si me trae una una tacita de café por allí por allí lejos gracias escúchame se enamoró de mí me hizo casa en todo vámonos 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 por dónde por la puerta 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 ey 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 adón se van vámonos vámonos